Antes de ir con el video, me gustaría que por favor te suscribieras a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Esto para que estés al tanto de cada vez que yo suba un video nuevo Y seas de los primeros en darle like y comentarlos Así que sin más que decir, vamos con el video Hola que tal amigos, hoy de regreso al canal Hoy les estoy trayendo una nueva plantilla para el gran league Soxer 2018 es la plantilla de las leyendas del mundial de 2000 Con grandes como Pele, Maradona entre otros Y espero que le den buen apoyo a este video Nos vemos hasta el próximo video Chao Chau! 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 It ain't my fault